La planta de Bartolo Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, trácate. Brotó una plantita tierna con hojas de todos colores. Pronto la planta comenzó a dar cuadernos. Eran hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos. Tenía tapas de colores y muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas, restas y dibujitos. Bartolo palmoteó siete veces de contento y dijo Ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, rezongaban y les decían Ya terminaste otro cuaderno, con lo que valen. Y los chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra gritó Chicos, tengo cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos, venga. Venga a ver mis plantas de cuadernos. Una bandada de parloteos y murmullos llegó inmediatamente a la casita de Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo bajo el brazo. Y así pasó que cada vez que se acababa uno, Bartolo les daba otros y ellos escribían y dibujaban con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando hasta la casa de Bartolo y lo llamó. ¡Bartolo! Le dijo con una sonrisa falsa. Vengo a comprarte tu planta de cuadernos y te daré por ella un tren lleno de chocolates y un millón de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo mientras comía un pedacito de pan. No, te daré entonces una bicicleta de oro y doscientos arbolitos de navidad. No, un circo con seis payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes. No, una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja. No, ¿qué querés entonces por tu planta de cuadernos? Nada, porque no la vendo. ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No. Pues entonces, dijo con una voz negra, te quitaré la planta de cuadernos. Y se fue muy rápido a buscar a los soldados. Al rato, volvió con los soldados de la policía. Sáquenle las plantas de cuadernos, ordenó. Los soldados iban a obedecerle, pero entonces vinieron los chicos silbando y gritando, y luego llegaron los pájaros y conejitos. Todos rodearon con risas al gran vendedor de cuadernos y se reían mientras los pájaros y los conejitos le desprendieron los pantalones y se le cayeron al vendedor. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor, que salió aullando como un loco, y tuvieron que sentarse para descansar. Buen negocio en otra parte, gritó Bartolo, secándose los ojos, mientras el vendedor salía corriendo a donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. Gracias. 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 Gracias.